¡Amor! 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 ¿Sabes qué sucedió? ¿Leíste el misterio de la habitación cerrada? Sí. Este es el misterio de la poza. ¿No sabes por qué se convulsionó? Ah, no. Él murió por una sobredosis de fentanilo. ¿Salió en la prueba toxicológica? No, encontré estas. Estaban en la poza con él. Se realizaron análisis y contenían fentanilo 100% puro. Y era mucho. Así que el misterio es cómo llegó el fentanilo a la poza. Y en una concentración capaz de matar a un hombre adulto al instante. ¿Tal vez las drogas eran suyas? Su novia insiste en que nunca se drogó. ¿La gente miente? Sí. La ciencia no. Y sopeza nariz y boca y está limpio. La droga entró en su sistema por abrasiones en sus pies. ¿Entonces se lo atribuyen a un accidente trágico? Yo no estoy tan segura. Acaban de entregarme esto. Seis bolsas de fentanilo esparcidas por la playa. Seis bolsas de fentanilo.